Se la aprueba de coronavirus, asegura el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Consideró que el presidente no es por el momento un riesgo para otras personas. Esto dijeron ambos hoy por la mañana en Palacio Nacional, se escuche. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. Si hace falta, entonces yo me hago la prueba del coronavirus, voy a seguir las recomendaciones de los médicos, de los especialistas. Pues justamente por eso, justamente por eso es importante que el presidente, sobre todo porque es el presidente, pues guarde la sana distancia que debemos guardar entre todos, entre todos, estemos o no contagiados ahorita, esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, guardar sana distancia y correr a lavarlos las manos en cuanto tengamos contacto con otros seres humanos. Justamente por eso, nadie pone en duda su fuerza moral, justamente porque es un ser humano como cualquiera de nosotros, pero sí es el titular del Poder Ejecutivo. Entonces, por eso, petición amable, muy amable y muy respetuosa al presidente de la República y también al subsecretario de Salud, que el presidente ahorita, ahorita se mantenga justo él observando rigurosamente esta sugerencia de la OMS.